...y vamos a tratar de hacer discurso grandilocuente, pero es un espacio que nos sugiere que hoy podemos cambiar algunas cosas en la mente de quienes nos gobiernan. Porque la idea es demostrar sobre el terreno, demostrar sobre la estación de Beniel, que la llegada de la alta velocidad a la región de Murcia es posible desde Yami. Y la semana que viene puede estar el AVE en la región de Murcia, en una estación que está diseñada y preparada para que por ella circuren los trenes de alta velocidad. Tan solo hay que hacer unas muy livianas modificaciones para que el AVE pueda estacionar y recoger y dejar viajeros. Pero es una obra de muy menor entidad porque la obra ya está hecha. Y hoy lo vamos a demostrar sobre el terreno a los medios, a la clase política que quiera aplicarse, a la clase que va a estar y a la sociedad en general. Porque lo que nosotros estamos teniendo es que no hay ninguna importación ni ninguna cosa extraordinaria. Es que lo tenemos ya construido y con ello nos ahorraríamos la dilatización de dinero público que se está haciendo en Murcia. Una construcción como esta abominable pasarela, que hay que estar tan en forma para poder utilizarla. Y que tres kilómetros y medio de catenaria, instalación ferroviaria que luego habría que tirar, dicen. Claro, esto no se puede defender. Es una dilapidación de dinero público. Lo que pasa es que cuanto tanto dinero público sea malgastado en estos últimos años, cuando sabemos que los casos de corrupción que han surgido en esta misma obra, en la Vega Baja, donde directivos de ADIF y donde representantes del Sindicato de Aguas de la Vega de Riguela han tenido que pasar por los juzgados porque se han perdido más de 20 millones de euros, cuando todo esto está sucediendo, pues entendemos que esto es un capítulo más. Y nosotros proponemos seriamente que el ADEF puede llegar a Murcia en la estación de Beniel la semana que viene, sin ir más lejos. ¿Usted también quiere demostrar la cercanía que hay de Beniel con esta parte de Murcia? Naturalmente, si es que es cuestión de siete minutos. Los horarios del tren hablan de 12 o 13 minutos de cercanía que se coge aquí a la llegada, es un horario metrado, ese viaje se hace siete u ocho minutos, pues bueno, ponle la distancia oficial y es una gestión cotidiana y quien va a coger la alta velocidad. Quien coge la alta velocidad en Madrid, en Barcelona, en Roma, en Berlín, llega a la estación en otro tren en distinto, en cercanía, en un metro, y tiene que hacer un transbordo de tren. ¿Por qué los usuarios del ADEF en Murcia no pueden hacer un transbordo 13 minutos después de haber cogido el tren en la estación de Carmen, en una estación moderna como es la estación de Beniel? No lo entendemos, no se puede mantener y eso es lo que hoy queremos mantener. ¿Y el Ayuntamiento de Beniel también nos apoya? El Ayuntamiento de Beniel nos apoya decididamente, hemos estado con la alcaldesa, hemos negociado en lugares que nos vamos a ubicar esta jornada de convivencia, vamos a utilizar los parques públicos de Beniel, que nos ha ofrecido garantemente, vamos a tener a nuestra disposición los servicios de limpieza, de recogida de residuos, porque no queremos que cuando nos machemos esta tarde, aquello ha de quedar como una patena y no tenemos que haber producido ninguna degradación de aquel entorno. Entonces, Maricarme Morales, que es la alcaldesa, nos ha apoyado, cosa que agradecemos, y tenemos indicios de que acudirán algunos políticos también a esta jornada. Muchas gracias. Nada, muy bien. Gracias. Gracias.